Y hoy está haciendo calor justamente en la costa atlántica, pero difícilmente termine en este día sin algún chaparronazo, alguna tormenta, porque el calorcito viene acompañado de nubosidad, la máxima del orden de los 32 por zona se está superando 30 grados ahora en la costa. Y después el chaparrón, la tormenta para esta tarde, para esta noche, vean el miércoles, solazo, el jueves, solazo, pero para mañana desciende un poquito la temperatura, claro, para el jueves se recupera en la costa atlántica y se va otra vez a 30 grados, al no quejarse que va a estar lindo. Nos fuimos a Goleguaychua y va la nubosidad para allí, alta la probabilidad de alguna tormenta fuerte incluso para hoy, la máxima 33, pero mejora rápidamente durante la noche, miércoles, jueves, sol, qué calor el jueves con 35 aproximado, Córdoba en las sierras, bueno, algún chaparroncito a la tarde cuando levanta la temperatura, pero no va a levantar mucho hoy porque hay bastante nubosidad, mejora también muy rápido, estamos en verano, los fenómenos son rápidos, miércoles, jueves, solazo, 30 y 34 para el jueves. Información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.